Mi gente, por aquí estamos con Ronald, Luisitocito Con todo aquí en el sombrón, en el sombrón, en el sombrón, mi gente A bañarlos con todos los poderes Aquí andamos siempre activos, mi gente Ustedes saben verdad que estamos aquí debajo de los árboles De los palos de mango, mi gente Ustedes pueden observar aquí La sombra más famosa de las delicias Sin broma, mi gente Pues la verdad Aquí los muchachos se van a bajar Con todo, con todo va Ronald Y bueno pues Ronald ya se bajó Ya mi hermano Aquí va Luisito con todo, con todo Luisito Por favor, Luisito Ahora pues Ronald ahorita se va a bañar Dice, no sé si será cierto, verdad Y pues nosotros aquí los vamos a bajar Se me va a venir un poco la cámara y vamos para abajo Y aterrizamos Aterrizamos con todo Por allá podemos ver unas personas, mi gente Que están bañando Están disfrutando de la hermosa De rica agua, saludable Muy buena Verdad Luisito Aquí está Ronald haciendo pechada Uno no quiere que hidratarse Sí Ustedes van a observar aquí Todo el padrograma Aquí nosotros lo vamos a bañar Qué helado anda Roberto Sí, este como yo soy de los helados Vamos pues Luisito Tírese pues Ya lo quiero ver en acción Ya tirando ahí, ve O sea, vamos a poner Cuando ustedes vayan a bañar el río Pongan a secar las camisas Porque no quieren ir mojado para su casa Ajá, exactamente Mira Roberto Alvarena Mira está quitando la cadena de oro Y la vendemos a Roberto Compramos estreno Qué bonito verá que es guarda de oro Se instalando solo por unas plantas Digamos Tírese pues muchachos Pero vamos a ir a robera En lo más hondo En lo más hondo En lo más hondo En lo más hondo Como pelota Gol Arroz Ya le voy a decir mangos a quienes Que no ganan de comer mangos Cada piedrita verdecita Mira ese pescadito Es hambre ya fíjate Va a agarrar los de esos pescados Anduvimos agarrando la vez que usted estaba de forma Y no puedo ganar De esos así ¿De cuál? De esas chuchas De esas chuchas ¿Estás jugando? No lo vayan a morder No muerden No, pues mira Dios mío Esta uno Está más grandecita No se miran bien Allá está una mojarra No se miran bien Bueno pues entonces bañen pues muchachos Ahí mira la mojarra de roma No, no se mira bien Está opaca el agua No, pues muchachos Dele, 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 dele Ok Rápido Vamos 3, 2, 1 Ya Dele pues Luis Si no es nada Es chaparral para Roberto Está bueno Está bueno Dele pues entonces pues Vamos Luis Dele pues No, dele Luis No Dele pues muchacho Ya muchacho Y bueno pues aquí andamos Miren gente Mi familia De Chutu Disfrutando De este panorama Muy bonito La verdad Todo Miren Wow Muy bonito aquí Para venir a pasar Un día En familia Venir a disfrutar Un día de campo Que Muy bonito la verdad Pues mi gente Muy, muy, muy Muy, muy bonito Así es pues que Por ejemplo Los muchachos Bañándose Por ahí anda Luis Roberto Y pues Aquí andan disfrutando De esta rica agua Que la verdad pues Muy, muy rica La agua Muy bonito La poza Le gusta venirse A divertir A los muchachos Ustedes saben Va que cuando uno Está así potes Pues la diversión De uno Andarse bañando Andar jugando Así van el agua Y todo Es la diversión De uno Pero por cual Nosotros No, mi gente Nosotros La diversión De nosotros Es mostrarles Videos a ustedes Grabar para ustedes Hacer lo mejor Para ustedes Porque Tenemos un público Que entretener Y es lo que Los apasiona Los gusta Hacer videos Para que ustedes Los miren Para que ustedes Vayan y los den apoyo O sea Los gusta Yo buscando Estos muchachos Y estos me van Por un lado Y me salen Por otro ¿Qué hizo Roberto? Yo me voy allá Pensé que allí Van a salir Me vengo para acá Vas para allá Vos fíjate Y Roberto Roberto Venga Luis Venga Así ahí está Venga Venga ¿Cómo estamos Pues Roberto? ¿Cómo está el agua? Temblorina Temblorina ¿Cómo está el agua Roberto? Frillante Frillante ¿Está rica? Está buena Eso Bueno Pues miren Qué bonito lugar Wow Muy 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 bonito Sí, sí Ya está todo Del mango Del mango Del guigilante Del guigilante Dice Del guigilante De ese donde Vestido ¿Cómo llaman? Ese se llama Yscanal Te iba a decir Guachimol Guachimol No Guachimol Esquino blanco No es Este dice Guigilante Ah, el guigilante ¿Cuál dijiste? El guigilante El guachimol blanco Esquino blanco Espino blanco Guigilante Bueno pues muchachos Quiero ver Haga la paradilla Roberto Haga la paradilla Aquí ve Ah va Luis Mira Jajaja ¿Qué pone las patas Para arriba? El gato El gato volador Oiga pues El gato volador ¿Cómo es? La vuelta de gato Sí ¿No quieren ver? Sí Jajaja Tal vez Bailen una pata Pobrita El gato volador El gato volador Mira Luis Que envidia me dan muchachos Ustedes andan bañando Entonces pues mi gente Aquí andamos en este lindo lugar Muy bonito La poza del chilete Muy reconocida Por muchos youtubers Por muchos de ustedes Yo sé que ya la conocen Sé que casi solo aquí Hemos pasado la mayoría de veces Pero Diciéndole pues Que estén pendientes De los videos que vienen Porque wow Vienen unos videos ahorita Que van a estar Para chuparse los dedos Así es pues que Este Así hay que lavarse las uñas Uno Miren En las piedras ¿Ves? Así hay que lavarse las uñas Uno Va Roberto Sí Y bueno pues entonces Aquí andamos Como les decía Pendiente ahí Porque vienen unos videos Muy 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 Pero muy requete Contra que muy 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 Pero muy bonitos Entonces pues Aquí como ustedes pueden ver Se mira que han venido A hacer una Han venido a hacer comida A lo mejor Algo otros youtubers Han venido aquí Miren A disfrutar Y bueno pues allá está Quiero ver ¿Enfoca? Ah no No me enfoca Allá Hasta allá al fondo Se mira El cerro del charro Miren Eso Bueno pues entonces Tiene mucho brillo el teléfono Tengo que hacerle Modificaciones ahorita Entonces pues ahorita Lo andamos probando aquí Con los muchachos Mi gente Como ustedes pueden ver Ahí está Solo bailando Quiere pasar Este rover Baila pues De aquí Estoy enseñando baile Baila pues Dele pues Quiero ver Bueno pues entonces Aquí Roberto Tirarle una piedra Tirarle una piedra A esa otra Mira La más chiquita La más grande La mejor ya no Ya La verde O la sin color Miren pues La de botella Por serio Bañarse uno No la más pequeña La otra A la segunda Hijo Aquí viene Gracias Gracias A esa chiquita A esa chiquita De los antiguos Bueno pues aquí Andan los muchachos Disfrutando De esta rica agua Saluditos para todos Los suscriptores Saluditos para todos Los suscriptores Que están pendientes De nuestros videos Diciéndoles que hoy Sí Ya estamos pendientes Del canal Mi gente Ya subiéndoles Nuevos contenidos Siempre pues Pendientes De ustedes Nunca dejándolos Sin video Siempre haciendo Lo posible Para grabarles Para dejarles Lo mejor De lo mejor De aquí De El Salvador Ustedes saben Pues El Salvador Chiquitito Pero bonito Cultura muy bonita La verdad Agua muy buena Agua o sea De ríos Totalmente limpias Ajá Ustedes pueden observar También que La piscina Es de las meras piscinas De las tierras Sí va Piscina Le dice Roberto A esta poza Él Él es relajo Y bueno Pues allá Andaluz Miren Bañándose También Disfrutando Pues la verdad Pues es que Está muy bonita La agua Pues la verdad Muy bonita Muy rica Esta agua Pues Con pichinga Ahí está Eso es todo Solo que no la voy a Puedo enfocar Por el stick El stick Y bueno Pues entonces Saluditos Bendiciones Para todos los Suscriptores Que el señor Me los bendiga Verdad Luis Exactamente Que siempre Están Muchas gracias A Dios Y también A ellos Por estar pendientes Siempre En nuestros videos Que no se les olvide Compartir nuestros videos Que les den like Que den sus comentarios Si quieren que Nos saludemos Ahí en su comentario Pues a tu nombre Y así de fácil Los saludamos Exactamente Va Roberto Así es pues Saluditos Y bendiciones Para todos los Suscriptores Que el señor Me los bendiga Muchachos Y pues Nosotros Los veremos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima